Esta canción la empecé a componer con Stani, que es de acá, y con Itza Primera, que es colombiana. Y nada, hicimos una sesión por Zoom y fue como, eh, este, les dije, yo ya hice unas canciones para una persona y una que se llama Mírame, otra que se llama Hoy no, ya sufrí, ya me enojé, ya me pregunté, pero nunca pude terminar de contestar ciertas preguntas con las que me quedé, ¿no? Porque esta otra persona, eh, al final de la situación guardó un silencio como muy raro. Entonces, me quedé con ganas de escuchar que sí me valoró, que sí se dio cuenta de esto que hice, de esto que aguanté, de esto que di, de esto que tal. Entonces, pues resulta que me quiero hacer una canción de su parte, básicamente diciéndome todo eso, con lo que me quedé ganas de ir, como para poder darle vuelta a la página, con un poquito de humor, porque ya el hecho de que me lo tenga que decir yo misma es un poco chistoso, pero no importa, porque yo voy a saber que es cierto, que yo valgo todo eso, y yo sé todo eso, me lo voy a decir de su parte, y básicamente la canción no se va a llamar así, pero se podría llamar de nada, ¿no? Así, así de sobradota, así amor propio a tope. Entonces, pues nos reímos mucho, y nos aventamos la primera parte, digamos, una parte de esta canción, y dejé un espacio, un espacio libre, yo siempre dije, quiero que sea un poco como pop con trap, porque para mí los tabúes de combinar las cosas no existen, me parecen medio absurdos, entonces dije, a mí me gusta el trap, ya lo he usado, ya he hecho cosas con rap, con esto, con tal, quiero hacerlo así, para que tenga como más maldad, maldad poderosa, coraje más bien, y ya veremos quién entra, ¿no? Y de repente, a la par, yo estaba haciendo todas estas playlists de los movimientos a los que pertenezco, que She's the Music con Alicia Keys, entonces playlist de mujeres, oye, Spotify quiere que hagas una playlist de Challenge Accepted, que fue una cosa que pasó el año pasado, ¿no? Donde nominabas mujeres inspiradoras y tal, y yo en todas metía a María Becerra, María Becerra, María Becerra, María Becerra, y no nos conocíamos, no nos seguíamos en redes, nada, pero yo era como, me encanta como compone esta mujer, es una genio, y justo un amigo, de repente me dice como, eh, te encanta María Becerra, ¿no? Porque tengo que la pones en todo, y yo sí, y me dice, ah, pues es mi amiga de Instagram, y entonces estuvimos pescando, y me dice, y también me encanta lo que haces tú, entonces les organizé una llamada, y yo, una cita ciega, artística, muy bien, entonces nos llamamos por FaceTime en ese mismo momento, y a los segundos era de, nos caíamos de sonrisas, de halagos, es que me gusta esto que haces tú, y me gusta esto que haces tú, eh, yo quiero ir a México, a mí me encanta ir a Argentina, ta, 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 ta. Dos mujeres, tú sabes, dos mujeres trabajando, nunca se ponen a pensar en por qué algo no puede suceder, siempre están viendo cómo hacer que suceda, y eso fue, eso fuimos María y yo, a los tres días dijimos, hacemos algo de ceros y tal, y yo, espera, pero tengo una canción que a lo mejor que te gusta, ¿no? Que la hice contar con Stani, Stani es del equipo de María, entonces de repente se empieza a acomodar todo, se la envío, me dice, me encanta, quiero trabajar esta, a los tres días manda su parte ya grabada, terminada, me voló la cabeza, dije, qué genia, cómo compone esta mujer, y dije, esta canción ya, ahora es, porque ahora es poderosa, porque ahora no es una chica quejándose, y después el chico contestando, ¿no? Pues no, baby, porque yo te juro que, sino que como que, ah, ahora somos como una chica que me pasó esto con esta persona que no me valoró, y como cuando llega en la vida real tu mejor amiga, ¿no? Así de, claro que sí, porque él se la perdió, y tú te salvaste, y tú eres más linda, y tú eres, o sea, como que se vuelve así como una sororidad, así súper poderosa. Vamos acá, te mando, acá decimos así, cuando pasa una situación así, le decimos, le mandamos un besito en la frente, chao, chao. Eso viene siendo, si yo fuera tú. ¿Qué recordás del rodaje del video? ¿Cómo lo viviste? Pues fue muy divertido, nunca había tenido tantas juntas de preproducción, porque originalmente lo íbamos a grabar juntas, y por todas las restricciones en el momento no se pudo, pero parece que sí, porque la verdad que está muy bien unificado, ¿no? Todo el arte, lo dirigió Julian Levy, que también es de acá, en México lo ejecutó la Catrina, y pues nada, fueron como, no sé cuántas juntas previas para ver qué significara, el tipo de cámara, el tipo de corrección, el tipo de vestuario, siempre supimos que queríamos hacer algo donde tomáramos un personaje intermedio, tanto Mari como yo, ¿no? Como salirnos de lo común para las dos, entonces nos fuimos con este rollo de fashion de los 2000s y los 90s, un poquito K-pop, pasteles, Spice Girls, un poco de ese, por ese rollo. Sí, pero totalmente. Ajá. Y bueno, todos estos banquetes y estas cosas también como para poner de forma visual el tema de, que a lo mejor está un poco sobrado todo, pero me lo creo, ¿no? Sí. Y fue muy divertido. A mí, mira, las perlas me pesaron mucho, la comida, cada vez que me ven, ese segundito donde me estoy comiendo un chocolate, para decirte más rica que el chocolate, creo que me comí 10, ¿no? Porque lo repetimos como 10 veces, la lengua me acabó azul con el tequila con colorante, pero valió la pena, me dio, me dio agallas para terminar como terminé yo, mi partecita que fue pintándole el dedo al alguien, perdón, pero sí. Lo viste, lo viste. Muy bien, muy bien, te felicito, muy bien. Me divertí muchísimo. ¿Hay guiños que sacamos de canciones del disco de La Mexicana, puede ser, en este video? Guiños del disco de La Mexicana en el video. Es que más bien, como que todo el álbum está lleno de guiños y las canciones siempre tienen nombre y apellido. Ahora pues con esta ya revelé que hay tres canciones que tienen el mismo nombre y apellido y esta es la última. Este es el cierre, este es el pasar de página y también es el cierre de La Mexicana. Pero sí es cierto que los videos están llenos como de pequeños mensajes para quien realmente pone atención, ¿no? Acá está el porno azul francés al final, las piñas. En cuando vuelvas está la foto de mi sobrino que murió. No sé, o sea, como que en todo se hallar. Busquen, busquen, busquen. Busquen, busquen. Y cuando lo veía en el video veía que también hay como un toque humorístico. ¿Por qué le quisiste dar esa forma? Me gustó mucho. Gracias. Pues es que la verdad así, así soy. Bueno, yo soy de un humor muy pesadito en ese sentido. Pero también siempre he descubierto que cuando aprendo a reírme de lo que más me duele a veces me ayuda a sanar un poquito más fácil las cosas. Entonces hay muchas canciones en mi historia, no nada más en La Mexicana, no nada más Si yo fuera tú, en las que la música suena súper feliz, ¿no? Y el mensaje es ácido, es duro. Pero es una forma de aprender a reírme de mí y decir, bueno, ya, lo acepto. Este es un problema que tengo. Ahora lo supero. Bueno, vamos a ver.